Bueno, a ver, queremos ver tu lado de esto que ocurrió, sobre todo, bueno, ¿cuál fue el punto? ¿Algo? ¿Escuchaste lo que dijo Di Martino? Sí, sí, lo escuché atentamente. Bien. ¿Qué opinión te merece todo lo que pasó ayer? Primero, para dejarlo en claro a los oyentes, de que los cinco que integramos el interbroque de oposición acompañamos, pese a que nos avisaron minutos antes de la sesión de la semana pasada el pedido de autorización de compra de unidades que quería el Intendente, los recontra acompañamos a cambio, sí, de que nos vayan acercando inmediatamente la documentación de todo esto porque de alguna manera es un cheque lo que le dimos, que no era en blanco. De eso se trata toda esta discusión que está reventando una semana después de lo que pasó ayer y anteayer en la Comisión de Transporte. Sí. Por lo tanto, nosotros también le habíamos presentado respecto del expediente ayer que yo hice una moción de preferencia. Una moción de preferencia, leo el artículo que la define, que es el 76, es toda proposición que tenga por objeto determinar en qué sesión posterior deberá ser tratado un asunto con o sin despacho de comisión, para cuya consideración deberá haber acordado la preferencia, se trata en la sesión que se ha fijado como primera en orden del día de una posterior. O sea que estábamos pidiéndole que en un pedido conjunto que le hicimos a los cinco concejales el 23 de abril, que hasta el día de hoy no fue tratado ni siquiera en la Comisión de Transporte el martes pasado, visto y considerando que es inminente con esta empresa nueva que se tenga que rescindir el contrato de crucero, que nos traiga la documental que no trajo nada, absolutamente nada, el auditor Cáceres, más que unas hojas del corte de boleto que ni siquiera estaban firmadas por él como auditor. Ese fue el punto de conflicto. Como no tienen manera de sostener esto, que en un año y medio no rindió cuenta el auditor, y ahora que ya estamos ante la inminente rescisión, y es la responsabilidad que tenemos nosotros los concejales de que esto no sea un juicio millonario que lo pague el vecino dentro de algunos años, se puso en modo soberbio, autoritario, Di Martino, como me decía que no le pedí, por favor, que ya que él dice que es antirreglamentario, que lea los artículos del 76 al 80 del reglamento, donde iba a quedar a la luz que no es antirreglamentario y que nos correspondía hacer esa moción. Y detrás de eso venía, ya había reservado el expediente del concejal Herrera, un pedido de informe para tratar sobre tablas que también lo pasó por alto, recién dijo que fue un error en la confusión, pero cuando le queda cómodo se impone como presidente y cuando se le pasa dice que es una confusión, o sea, la verdad que molesta que se manejen de esa manera. Y después también te dijo que la oposición se quede tranquila, que se van a brindar los informes, no se está brindando nada, nada, no tenemos nada. Pasamos tres martes de comisiones sin que se trate de nada, ni siquiera lo de los remises, más que una reunión donde se los recibió, sí. El martes cuando estuvo Cáceres, estuvo Joffre también inclusive, ¿no se le pidió ahí decir, no es muy difícil lo que te estoy pidiendo, decime cuánto cuestan los colectivos? Sí, no trajeron nada, de hecho por eso tenía presentada la nota al concejal Diego Herrera, específicamente sobre eso que era la moción sobre tablas que ayer tampoco se la dio Di Martino, aprovecharon todo esto para frisarnos, para que no se hable, querían que sea otra sesión de 15 minutos donde no se habla de nada en especial, más que algún pedido de creación de interés. Esa es la payasada que se hace cuando toda la comunidad está esperando distintas soluciones, al transporte, a los remises y a un montón de asuntos que impactan en toda la comunidad. Esa es la responsabilidad que tenemos por la cual estamos peleando. Y después que no quieren hablar de temas puntuales, salen a comunicar de que el intendente solito está resolviendo esto, y el solito quiere decir que Gildo Enfren y su gabinete no le colaboró ni un poquito en esto, al contrario, puso palo en la rueda, le tiró nafta al fuego, y también se está olvidando que los consejeros de la oposición hace una semana lo acompañamos para que rápidamente saquen esta solución precaria de poner unos colectivos, y enterándonos el martes de manera verbal, porque no traen nada por escrito ni de él, ni el auditorio del intendente Fabián Cáceres, de que esta empresa, con estos colectivos que se están adquiriendo, que saldrían 190.000 dólares cada uno, por 25 colectivos, a un dólar oficial de 929, son 4.400 millones de pesos. Que después, cuando los municipales vayan a reclamar y que el concejal de los campos pidió una adhesión del municipio al piso salarial de la provincia, van a decir que no hay plata, porque la están gastando y encima no rinden cuenta. O sea, es importante todo lo que le pedimos de la oposición a hacer. Y se hacen los niembos y se manejan de forma autoritaria. Sí, te escucho, por lo menos. ¿Por qué dijiste al comienzo la nota que no es un cheque en blanco el que se firmó, si ahora no se tiene ninguna de estas certezas que planteamos? Porque me aparecieron cinco minutos antes de la sesión de la semana pasada, el concejal Delgui, que el intendente le pedía por favor una autorización expresa para adquirir colectivos que necesita presentar en la concesionaria que se los iba a vender. Y que acá, le digo, podemos autorizar, te comprometí a traernos la semana que viene todo el detalle, la proforma, todo lo que necesitamos nosotros como organismo de contralor. Sí, claro, se comprometieron a eso. Bueno, pero... Y Herrera se los presentó en tiempo y forma al pedido de manera inmediata para que no queden palabras, y es lo que ayer justamente omitieron hacer. Sí, dijo que fue por todo lo que pasó, se les pasó. No, aprovechan y hacen todo este show, pero si ven todos los videos en las redes sociales, le salió el soberbio adentro al autoritario y dijo, yo soy el presidente, y luego le pedíamos, lea el reglamento, aplique el reglamento, ¿qué es eso de la presidencia? ¿por qué él es presidente o hace cualquier cosa? No se lo vamos a dejar pasar, Lisandro. No corresponde, le deben explicaciones a toda la comunidad, porque esos 4.400 millones que habrían estado usando para adquirir estas unidades, que está perfecto, es una urgencia. Sí. Después van a ser los fondos que van a faltar en otro lugar. Entonces nuestra responsabilidad es decir, bueno, ¿de qué partida se sacó? ¿Cómo vamos a seguir adelante? Cuando se trata el pedido de piso salarial que hizo Campo, ¿qué respuesta van a dar? ¿De que Susana está partida? Entonces no se puede. O sea, todo eso es responsabilidad de un consejo deliberante y que lo tratemos. No podemos, en medio de una emergencia, en el transporte, pasar semanas enteras sin tratar nada en especial. A ver, con la emergencia que se votó, y más la autorización esta para la compra de los colectivos, ¿consideran que Joffrey no está obligado a pasarles alguna explicación o darles certezas a los concejales? Mira, yo asumí en diciembre como concejal los tres que, Casadell, Herrera y Ocampo, que están hace dos años, cuando nos ponen al día la concejal Romero de Preto y a mí respecto de esta situación del transporte que lleva un año y medio, ellos nunca lograron que se les traiga ningún informe de esta auditoría que venía haciendo Fabián Cáceres. Por lo tanto, por eso hicimos los pedidos conjuntos de todo esto. Y surgió en mi primera sesión, que fue la extraordinaria del tratamiento, el boleto, donde apareció una concejal oficialista otorgando 37 millones como si fuera de su bolsillo para pasarle a la empresa por aignar los adeudados. O sea, nada de esto lo maneja la transparencia. Yo pedí el informe de esos 37, de qué partidas salieron, cómo impacta, dónde va a estar faltando esa plata después. Nunca la respondió hoy Martín. Se la pedí como nota a él, se la pedí como nota al intendente y se la pedí como nota a la Comisión de Transporte. O sea, a las tres áreas donde corresponde que brinden información pública sobre esto. Nunca lo hicieron. Bien. Patricio, sí. Sí, no, ¿qué tal, Patricio? Y el tema cuando se levantan, que ha pasado también otras veces, que la oposición se levanta y se retira todo el interbloque. ¿Qué pasa después? ¿Se sigue la sesión? ¿El oficialismo sigue tratando los temas que ellos quieren? No sé si esto es quizás al retirarse permitirle eso también, ¿no? Es que es la primera vez que me sucede a mí como concejal esto. Ya no habían, había hecho la reserva del expediente ya el concejal Diego Herrera para que justamente sea tratado, pedir el tratamiento sobre tablas y también lo pasó por alto. El resto de lo que era el orden del día eran cuestiones menores administrativas, unos despachos de comisión, asuntos particulares, y una vergüenza que nos hagan esto. Pero te reitero, acá el modo operandi de este oficialismo es arrear como ganado a cualquiera, inclusive a los legisladores, y es lo que vamos a combatir y nos vamos a permitir. Y nos vamos a sentar el miércoles próximo y en cada sesión a seguir peleando porque se transparente. No puede ser que el vecino tenga precarizado, o sea, sin transporte, las calles están destrozadas, cada vez que llueve nos estamos inundando, todo. Y no se explica. Después te dicen que faltan recursos. Está bien, lo que estamos preguntando es dónde están los recursos. Si lo van a manejar así a discreción, y si no lo van a transparentar, obvio que van a seguir faltando recursos y nunca va a haber para hacer un bacheo, para arreglar una calle o para hacer un cuneteo. Todos esos problemas nos explotan en la cara a los vecinos. No es un tema de un capricho que queremos saber cuánto salió una adquisición. Bueno, entonces, bueno, volveremos a hablar en cada caso. Sí, seguiremos hablando de esta cuestión con un transporte que se está armando con todavía varias sombras por definir. Patricio, gracias por esta comunicación. Perdón, y si me dejás agregar algo, Lisandro. Sí. El martes, en esa comisión que preside de él y que apareció por primera vez el auditor sin ningún, más que unas hojas, sin firmar ni siquiera como auditor, sobre corte de boleto, es lo único que trajo, y la pongo a disposición si ustedes quieren, ahí nos enteramos que va a ser una empresa, esta hermosa nueva, va a ser una empresa municipal, pero gerenciada por un privado. Sí, hoy ya tuvimos... No precisaron quién sería, no sé si ustedes ya tienen la data, yo hasta anoche no sabíamos quién es el privado que va a gerenciar. ¿No les parece delicado el asunto? No, seguro. Seguro que sí. Por eso digo que hay más sombras que luces en el armado de este transporte, hoy ya tenemos otra información que sería una cooperativa con algunos choferes, la verdad que es muy poca la información que se tiene, por más que se pregunte. Así que... Además, pregúntenle a cualquier persona que esté trabajando actualmente en crucero, prestar servicios de transporte no es adquirir colectivos, tenés que tener un predio, tenés que tener los predios de cabeceras, tenés que tener el pañuel con todo el lote de respuestas necesarios para inmediatamente volver a sacar una unidad que se descomponga, tenés que tener todo lo que implica mantener el espacio, las condiciones que cualquier empresa privada le pedirían de sanitarios, toda la salubridad de los trabajadores que están en cada cabecera y en la administración, nada de esto está resuelto. Muy bien. Pero nos dicen que en 10 días sale. Esperemos que sea una... Sí, seguramente lo presentarán con todo lo que se tenga que saber antes. Ya ayer fijé mi postura respecto a esto, a guardar todo detrás del telón y abrirlo en un solo día, me parece que la gente tiene que ir apropiándose del transporte durante los días previos para recibirlo como corresponde. Gracias Patricio, tenemos encima el informativo. Abrazo. Dale. Patricio Evans, concejal de Nuevo País.